Hola que tal mi gente bonita, buenas noches, lamento informarles que no se pudo llevar la transmisión en vivo con mi amigo Margarito Music, porque pues no nos dejó esta vez, pero de todos modos estén atentos en otra ocasión, si Dios quiere nos vamos a conectar en vivo con él, por lo pronto le vamos a cantar esta canción que hubo una falla, ahora si a ver si sale bien, ahí les pedimos que la compartan, la hagan compartir, su amigo Carlos de la Mora con mucho cariño, hiriendo mi felicidad, te dejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Con mucho cariño para todos los enamorados en esta noche, hoy y siempre Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de alto ego Me voy con otro amor en el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuados sobre el tiempo al tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí